Anas inició el proceso de evaluación Quiero Ser Maestro que impulsa el Ministerio de Educación conjuntamente con el INEVAL para los docentes que buscan ingresar a un banco de elegibles y postular a un nombramiento. Los que pasaron a la segunda fase que se realizó este fin de semana fueron evaluados en tres campos. Planificación del aprendizaje, ejecución del aprendizaje y evaluación del aprendizaje. Es una prueba que tiene una hora de duración, tiene 14 casos que se presentan al docente. 9.931 profesionales rindieron esta evaluación. La aplicación del examen se llevó a cabo en 211 laboratorios ubicados en las 24 provincias del país. Muchos de ellos ya se encuentran en el magisterio pero con nombramientos provisionales o contratos. Lo que queremos con estos procesos es garantizar mayor estabilidad laboral en el marco de la revalorización docente. No obstante, este proceso de evaluación también ha estado envuelto en la polémica. Hay docentes que cuestionan su transparencia ya que varios de ellos se han quedado rezagados por no cumplir con el puntaje o por problemas en el sistema. En el caso de Quiero Ser Maestro 3 al Maestro 4 hubo docentes que rindieron similares a las pruebas de hoy día y no pasaron. Pero se inventaron o salió un acuerdo en el que les obsequiaron 100 puntos y todo el mundo entró. El director del INEVAL reconoce los errores cometidos y asegura que se está trabajando para que el proceso sea transparente. Y definitivamente que ese es el paso más importante de cara a blindar el proceso y hacerlo totalmente seguro. Quienes superen los 700 puntos ingresarán nuevamente al banco de elegibles y podrán postular en abril del 2020 a una de las 15 mil vacantes en el sistema educativo público. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.